Míralo, mira, wow, que clarito está, ahí te va, eh Qué tal, eh Bueno, mira, lo compensaron por el otro que no filmé Ya, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está ¿Verdad si estoy haciendo grabando? Para los que piensan que es un satélite A una velocidad Totalmente Oye, porque era un 15% o 20% de lo que un avión Vía Es que ellos le meten la verdadera que quieran Pasan unos ochos la mucho O no, porque era muy rápido, pero mira este Va lentamente Gracias por ver el video Gracias por ver el video